Rocío, si las encuestas resultan como apuntan y termina siendo Rocío Nale la candidata de Morena y sus aliados en Veracruz, ¿la mafia que está ahí siempre acechando en Veracruz le permitirá a Rocío Nale llegar y hacer de esta una gubernatura histórica? Lo digo porque, bueno, no es secreto que es el Veracruz también de los Yunes, el Veracruz de los Herrera, el Veracruz de todos estos personajes que se han servido con la cuchara grande y que, no sé, tú me dirás lo que piensas, pero que están siempre esperando regresar al poder para seguir saqueando. ¿Qué piensas de esta cultura desafortunada de la política en Veracruz? Fíjate que es un momento importantísimo porque los veracruzanos estamos decidiendo por un cambio verdadero. Los veracruzanos están decidiendo porque queremos una nueva oportunidad, queremos trabajo, y yo no voy a pedirles permiso ni a ellos ni a nadie, a con quien tengo que darles respuesta y a con quien tengo que dar cara, definitivamente será el pueblo veracruzano, con quien tengo que trabajar de la mano. Creo que eso es lo que ha faltado en Veracruz, dejarnos acompañar por todos los sectores, el informe diario, escuchar a la gente, escuchar a las bases, entonces eso es lo más importante. Y te voy a decir algo, creo que mi paso por la Secretaría de Energía fue para, en la forma personal, fue muy importante porque veníamos de una reforma energética que se hizo en el Senado, precisamente por estos grupos políticos, como tú los mencionas, el PRI o el PAN, que dijeron, esto es lo que ya decidimos y esto es lo que se va a hacer y vamos a entregar y vamos a privatizar. Y cuando llegamos, el presidente dijo, no, la línea energética, la política energética es otra y la vas a ejecutar, y lo pudimos hacer con pasión, con voluntad, con ganas y con el apoyo de la gente. La gente todos los días decía, a ver, sí, van bien, van adelante, qué bueno que están trabajando en nuestras refinerías, qué bueno que están haciendo cosas en la CFE, qué bueno que están poniendo el orden y habría muchísimos medios o intereses políticos que no les gustaba porque ya tenían intereses sembrados en un sector tan importante. Pues yo creo que aquí en Veracruz puede ser algo similar, pero pues yo voy a actuar igual, voy a actuar en favor de lo que nos beneficia a los veracruzanos, de lo que queremos los veracruzanos. Es que Rocío, tocaste muchos intereses y uno entiende lo mucho que les molestaba o les molesta, les arde lo que hiciste cuando te trataron con misoginia desde este grupo de machitos que estaba acostumbrado a que la energía la manejaba un hombre, ¿no? Y viene Rocío Onale y se para con autoridad ante las grandes potencias petroleras, pues eso les genera ardor.